Durante un patrullaje realizado por oficiales de la Estación del Servicio Nacional de Guardacostas de Golfito, una plantación de marihuana fue localizada y destruida en el Pacífico Sur. El cumplimiento tuvo lugar cerca de la playa de San Josecito, al sur de la ciudad de Golfito, cuando la tripulación de la lancha interceptaba bajo a tierra para verificar que no se hubiera observado la presencia de personas en dicha playa, tal y como lo dispuso el Ministerio de Salud. En el sitio guardacostas encontraron un plantillo compuesto por 23 matas con alturas que iban desde los 35 centímetros y hasta poco más de metro y medio. No se logró dar con ningún responsable de sembrar dichas plantas, por lo cual no hubo ninguna persona sospechosa aprendida. De inmediato procedieron a la destrucción previa a coordinación con las autoridades judiciales.